¿Qué es la sociedad española? En las fundaciones correspondientes y, sobre todo, económico. Vamos a dejar la SEA en una situación económica buena, vamos a hacer un traspaso a la nueva Junta y al nuevo presidente, pues yo creo que con un funcionamiento perfecto, legalizado todos nuestros aspectos y con unas arcas bien superiores.